Muy buenas chicos, les saluda Charly en un nuevo video Y bueno chicos, en este video les vengo a hablar del Moto G de 3ª generación 2015 Y su rendimiento en Modern Combat 5 Antes que nada, déjenme comentarles que de fondo en el video tenemos una partida de Modern Combat 5 En modo multijugador, grabando la pantalla del celular Porque de esa manera se me hizo más fácil y viable poderles enseñar el verdadero rendimiento que nos ofrece este celular Y bueno, comentamos chicos que también existen 3 modelos de Moto G 3ª generación El primer modelo tiene una memoria interna de 8GB más 1GB de memoria RAM El segundo modelo tiene una memoria interna de 16GB y 1GB de memoria RAM Este modelo no es muy comercial, es el modelo que yo tengo con el cual estamos jugando, grabando, etc. Y el tercer modelo es el modelo de 16GB más 2GB de memoria RAM Que también le ayuda muchísimo al rendimiento del sistema en juegos, etc. Y bueno, como bien lo acabo de decir, este modelo tiene tan solo 1GB de memoria RAM Y bueno, estoy haciendo este video chicos no para enseñarles tal cual un gameplay de Modern Combat 5 Sino para enseñarles el rendimiento del Moto G Porque por ahí me estuvieron preguntando Oye Charly, ¿qué tal te va el rendimiento? Y también cuando posteo una imagen de Modern Combat 5 me preguntaron ¿Qué tal va Modern Combat 5 en el Moto G de 3ª generación? Y pues bueno, qué mejor que enseñarles tal cual a ustedes Como pueden ver, el rendimiento general es bastante aceptable Pero por ahí de vez en cuando da unos pequeños lags Hace que la jugabilidad se vuelva muy torpe De verdad, se vuelve muy muy torpe con uno de esos momentos de lags Pero en realidad chicos da un rendimiento bastante bastante aceptable ¿Ok? Y bueno, en cuanto a calidad chicos Tenemos que nos está dando las gráficas más bajas No nos da los efectos full No nos da texturas muy HDs ni nada de eso Yo diría que en calidad lo estaría calificando con un 7 de 10 Porque les digo, o sea, no nos da las máximas gráficas Pero tampoco es de que las necesite Porque no tenemos el máximo poder ¿Ok? En cuanto a rendimiento yo creo que le estaría dando un 8 de 10 Le doy un 8 de 10 porque como nos da las gráficas más bajas Esto puede hacer que el juego vaya más fluido ¿Ok? Y en esto le doy 8 de 10 No recuerdo si ya lo comenté Pero bueno, 8 de 10 en rendimiento En jugabilidad yo creo que le daría un 7 de 10 No tan solo por esos lags que les comento Sino también porque la pantalla del Moto G tercera generación No ayuda en su totalidad Me refiero a que hay casos donde quieres girar muy muy rápido Y la pantalla no te lo permite Yo en lo personal siento que el dedo no resbala perfectamente bien sobre la pantalla Y esto la verdad dificulta muchísimo el momento de jugar Cuando te están disparando por la espalda O necesitas dar un giro muy rápido Yo personalmente digo que verdaderamente afecta un poquito Y por eso le damos jugabilidad 7 de 10 Y bueno, también les voy a comentar que el Moto G tercera generación Al igual que los anteriores Moto G no tienen giroscopio Por lo cual no puedes jugar Modern Combat 5 con giroscopio Y a mí en lo personal sí me afecta muchísimo Porque yo siempre juego con giroscopio Y pues bueno, al final de cuentas puede ser una partida Pues más o menos para enseñarles cómo se puede jugar En sí a mí no me gusta jugar en pantallas muy pequeñas Y también es un punto que puedo darle a favor Ya que es una pantalla de 5 pulgadas Si estás acostumbrado a jugar en celulares Pues creo que el Moto G tercera generación te va a caer muy bien Por la pantalla que les comento que es de 5 pulgadas No es muy pequeña pero tampoco es muy grande Como la que podría tener una tablet o algo similar Y bueno, en realidad este video va dirigido más a las personas Que van a comprar un Moto G Y tienen la duda de saber qué tal va Modern Combat 5 Se puede jugar y qué tan bien se puede jugar Estamos viendo de que es un hecho de que se puede jugar plenamente Usualmente no hay lags Si da lags yo supongo que es por todos los servicios En segundo plano que podemos tener activados Tal es el caso de Messenger, de Facebook, Twitter, Whatsapp Y distintas cosillas más además de cosillas del sistema Ahora también déjenme comentarles que mi Moto G no está modificado de ninguna manera Es decir que no tiene ninguna room especial No tiene ningún kernel modificado No tiene root No tiene absolutamente nada que le pueda sacar mayor provecho al hardware Ok Y pues bueno Teniendo en cuenta esto chicos Ustedes se pueden dar una idea de que todavía puede ir un poquito mejor Si desactivan aplicaciones en segundo plano Si se quieren aventar a modificar el kernel A meter incluso un kernel que te haga overclock en el CPU En la GPU Pues bueno eso es decisión de cada uno Yo recomiendo de que no lo hicieran Porque le darían en toda la torre a un celular Que la verdad está muy completo Te ofrece una muy buena batería Autonomía de esta misma La verdad está perfecto como lo quieras ver Pero bueno Si le quieren sacar más provecho Pues bueno es decisión de cada uno Hacerlo o no Modificarlo de esta manera Que les comento que la room Que el kernel Y que el root Y esas cosas chicos A mi lo particular pues La verdad yo no quería este Moto G para jugar De hecho no voy a jugar en él Este video es meramente para enseñárselos a ustedes Para que vean como va el rendimiento Y bueno Por ahí en el video ya también vimos un par de veces Que me da un lag tremendísimo Que incluso no me deja moverme Que alenta muchísimo el juego Pero como les comento Esto puede ser debido a todas las aplicaciones Y procesos, servicios que tenemos en segundo plano Y pues bueno Ya desactivando todo esto Pueden tener una mejor autonomía En Modern Combat 5 Y pues bueno Yo creo que esto sería básicamente todo chicos Por ahí pudieron ver Un par de veces mi reflejo sensual En la pantalla del Moto G Y también este Pues vean Al final de cuentas Hice una partida Bastante decente Para lo que me puede ofrecer el Moto G También les voy a comentar De que Modern Combat 5 Consume muchísima pila En el Moto G Le da en toda la torre A lo que es el Moto G De que tiene muy buena autonomía En cuanto al sistema Usar aplicaciones De mensajería Y entre otras cosillas Ok Si juegan Modern Combat 5 Les va a consumir muchísimo Muchísimo Pero muchísimo La batería Ese es un hecho Indudable Ok Y les recuerdo Que este modelo Es de 1 GB De memoria RAM El de 2 GB De memoria RAM Yo creo que puede solucionar Esos pequeños lags O repentinos lags Que me dan Mientras estoy jugando Pero pues bueno Ya sería cuestión De que alguien me dijera En los comentarios Oye Echarle a mi Me va exactamente igual También me produce Algunos lags Yo creo que entre todos Los que tengamos un Moto G Podríamos ayudarnos E informar a los demás Ok Pero bueno chicos Aquí vamos a finalizar Este video Espero les haya gustado Si les gustó Dejen su like Y su comentario Saben que esto ayuda Muchisísimo al canal Y si eres nuevo En este canal Te invito a que te suscribas Para que te enteres Súper rápido Cuando subimos videos nuevos Y aquí me despido Yo soy HeroCharlie Y nos estamos viendo En un próximo video Y nos vemos 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 en un próximo video